Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming Yo soy NaimraSP y aquí vamos a seguir hoy con Darkest Dungeon Que hace bastante, bastante que no jugábamos nada A ver, creo recordar que la última vez nos quedamos bastante jodidos porque Habíamos, si fue después de perder al grupo De los, de la caza recompensas, el ocultista Bueno, caza recompensas no, del Bueno, perdimos a un grupo, no me acuerdo como era la formación Pero vamos, que era un arbalesta, ocultista El, el, la dominación Y el caza recompensas, creo que era así Vamos, que nos dieron por el ano, muy fuerte y muy duro Y vamos a tener que avanzar Porque hay más cosas, hay que hacer cosas, hay que hacer cosas, a ver Estaba pensando Y creo que el último que dijimos sería hacer la foresta, ¿no? Si no me equivoco Intentar hacer aquí Sí, ponernos aquí en la foresta Y matar a la bruja Supuestamente poder matar a la bruja que nos Que nos hizo esto Que nos mató a los compañeros Pues Pues lo suyo sería ir a por ella, ¿no? A ver, ¿qué habilidades tenía este? Este a mí Vale, este era el que tenía unos ataques Vale, desangrado Que se sea, quisiera que ataque todo el rato a Vamos a quitarle el equipamiento Touché Es que es mucho mejor esto que un 3% de crítico de nada, ¿sabes? Y este era... ¿Qué tenía esta? Creo que voy a ponerle... Porque el que tiene esta ¿Qué es? Vale, a esta le reducía el daño Pero aumentaba muchísimo su capacidad de curación Pues vamos a ponerle esto ¿Cuál de los dos? No sé, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Esto le quita... 4 de vida 5, más o menos 9, a este le quita 9, claro Porque son 40 de vida Que puede aguantarlo Porque lo otro es Daños de... Aunque... Le voy a poner la bolsa Porque... Da más curación Y encima no le quita vida ¿Más daño de esfuerzo? Pues quitamos el esfuerzo Si tampoco pasa nada Después, ¿qué tenemos por aquí? Esto es mierda Vamos a aumentarle muchísimo el daño Frente a bestias Estamos en un sitio donde... Habrá muchas bestias Pero el boss en sí no es una bestia Así que esto como que... Como que nos da más igual A este lo que tenía que ponerle sería... Es que todo más daño por esfuerzo Es una pedazo de mierda, ¿eh? Claro, esto lo podríamos hacer así Vamos a ir así ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ir así Leyenda Son nivel 6 todos, ¿eh? ¿Y no los puedo subir de nivel? ¿Aquí en algo? Pregunto No, no, porque no están... Vale, no está el nivel del herrero Y de las habilidades No está el nivel de las habilidades Y del herrero tampoco Mira Vamos a ir así Vamos a ir así Ya está Pongo como siempre Mi... Super chuchu chachi guay guía Que me cree A ver... A ver... Foresta En las forestas pueden haber cadáveres que tienen comida Pero ya hemos comprobado varias veces que no siempre hay Con lo cual vamos a llevarnos 16 de comida Palas Siempre muy importante Como eso no ha cambiado nada Las vendas Perdón, los antídotos También son importantes Vamos a ir a unos 3 3 vendas 2 hierbas medicinales Porque las hierbas medicinales solo sirven para la comida Y... Con 2 debería es suficiente En caso de que nos encontremos Pues con 2 debería es suficiente 3 llaves de esqueleto Y... El agua bendita Vamos a darnos 2 de agua bendita Más Las... Yo que sé cuántas antorchas podemos llevarnos Vamos a darnos 8 antorchas Aunque hemos comprobado que Nos hacen falta menos antorchas que estas Pero... Y a la mala, a la mala Es un momento que las quitamos todas Y... Y ya está Tenemos a uno que tiene 7 de sangre Así que vamos a poner 2 de sangre Nos quedamos con 5 huecos Esto nos lo quitaremos lo más rápido posible Después... La comida también supuestamente caerá pronto Entre comillas Dependiendo de lo rápido que pidan Los personajes comida Vamos a darle La puta... La puta... Si... No, deberíamos de poder matarla fácil Digo yo, coño, sin de nivel... Podemos intentar ir para la derecha directamente Pero vamos a ir para la izquierda Que soy un loco Y que no tengo suficiente Con que me hayan matado un grupo Que es que... Hostia, la Coul Y al loco ese de mierda Que está en Coul invisible Hijo de puta Aquí vamos a hacer A quitar el estrés Este no se muere de aturdimiento Así que podríamos llegar a stunearlo Uy, este es duro Tiene protección Y no he enterado Ah, 40 de protección Mierda No quería hacer eso, la verdad Embrace the darkness Abraza la oscuridad No quería hacer eso Cuando le he dado a... A la habilidad esa no quería hacer eso En concreto Eh, bueno Ya se le ha ido Ya podemos matar al... Al loco de fondo Con esto, con esto le damos a los dos Ah, y lo evade Bien, bien Genial Estupendo Pero, me estás vacilando Que ahora se han vuelto bizcos todos de repente O que pasa aquí Pero que cojones pasa, tío Me cago en la madre Que los parió, cabrones ¿Queréis dar un puto golpe? Cojones Me cago en vuestra estampa Coño Ahora vamos a intentar mejorar el... Ay, eh... Vamos a hacerle un aturdimiento A ver si se aturde Si no, pues ya al menos damos luz Exactamente Lo cierto Hay un objeto que da 20% de daño Estando en primer lugar, ¿no? Hostia, tío Cuando no tienes que hacer que digo lo haces Es un cabrón Ah, mira No, para Es verdad ¿Teníamos un objeto? No, espera ¿Cómo era esto? Que era 20% de daño Si me hubiera puesto Tenía que ser opuesta a esta mujer Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien La sed Está claro que me viste a poner el... La mierda que a mí sí está a tu personaje Así que da un poco Genial Sois putamente asquerosos, tío Putamente asquerosos Joder, pero tío ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué están fallando tanto? ¿Pero por qué están fallando tanto? Estoy flipando ¿Qué cojones pasa ahora? Aquí, en este mismo momento ¿Qué coño? No, es que os juro que no lo entiendo No entiendo qué está pasando aquí ¿Por qué están fallando tanto los ataques? Es que me tocan mucho los cojones ¿Cómo podéis comprobar? Que a lo mejor de 10 ataques Hemos fallado 5, ¿eh? Y no lo estoy exagerando Es que es una porrada Dime que lo matas ¿Qué vas a matar tú? ¿Qué vas a matar? Joder puta 7, 7, ¿sabes? 7, con la general de área Impresante No, no es que vas a matar De nada ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? No hagas ¡No te voy a matar! No te voy a matar bueno, concentrémonos no quita mucho, eso es lo bueno vamos a notarlo ya, pues te puede pegar y entonces te quedas en las mismas claro que sí, con todos antíotos, ¿sabes? vamos a quitar esto porque... porque sí a ver, cofre de herencia me encanta nada no me convence ninguno encima están saliendo un montón de enemigos, hay un montón de combates vale, perfecto ¿es sangrado? no madre mía, la resistencia que tiene el amigo vamos a hacer esto joder, vizca de los cojones, amiga me cago en tu puta estampa me cago en si le ha hecho esa sí que... y con... con la... con la de Stahl, llevamos un porcentaje de acierto bajísimo, bajísimo 11 y con la de Stahl vale vale Vale, estos no deben de ser mucho problema. Pero es que esto pone infección, claro si cuando el juego quiera, eso que no tengo duda, que las tornas se van a girar cuando el juego les haga de los huevos. 12, ¿sabes? Cura 12 de básico, sin crítico ni nada, brutal. Y 11 quitan ellos, sin crítico ni nada, brutal. Vamos a quitar el esfuerzo. Estrés, vamos a quitar el estrés. Es que me gusta que vaya mal el estrés que esfuerzo. Le vio más sentido. Vamos a intentar stunear a este caballero. Y si da daño damos un poquito de luz. Infección. No lo matamos, ¿verdad? No lo matamos ni de coña, pero si vamos a hacer esto. No lo matamos, no lo matamos. infecciosa ay, perdón au pum 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 5 solo con la 7 como he dicho antes tranquila, tranquila, han quitado mucha vida a esta mujer a la dios le han quitado muchísima vida hay que intentar repular con este estrés intentar estunearle con el caballero, a ver si puede aguantar a ah, perfecto 10 bueno, me hubiera gustado que hubiera un poco más, pero bueno, un poco vamos a tener aquí un drama mira como he gastado esto se le voy a dar para comer y esto es una página de diario que paso paso con frecuencia, pero si es que con frecuencia acaba de abrir uno con esto what? what? estoy completamente confundido no, 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 no no habíamos visto uno estoy loco aquí ahora auuuu auuuu a ver ya que hemos ido para acá vamos a revisarlo todo las monedas las monedas de oro en sí no me no me vale y no he visto ninguna trampa eso me molesta mucho tío porque hay momentos en los que se ven trampas que no he visto yo que no hay en el suelo ups 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 espera, espera, espera hay que matar rápido a ese a ver si os quiero matar primero a matar a los dos pequeños pero bueno aquí va a ser complicado de cojones a intentar matar a toma de una me cago en mi buena joder cojones tiene casi 100 de vida, no? he flipado yo aquí en un momento no, no es que tengan casi es que tiene 100 de vida toma a que yo te vea a ver, lo bueno es que no está que escenarios y le dan y de hecho muere y viene que muere aaa no va a morir por 1 de vida ¿En serio me estás difundiendo? Bueno, en el siguiente turno ya muere, así que a ver si no tenemos que pegarle más. Ah, este aquí le he pegado. Si puedo dar de confusión. ¡Hostia, no! Que hijo de la andísima puta. Aún están bien puestos del todo. Pero it's something. Hay para que pueda pegar en lo siguiente el... ¡Bien! ¡Madre mía, qué buena! ¡Madre mía! De lo que hay aquí, ¿qué podemos dejar? De lo que hay aquí, ¿qué podemos dejar? A ver... A ver... A ver... Hierra medicinales. Puede valer la hierra medicinales, es que no bastante comida, así que podríamos aprovechar eso. Sí, podríamos intentarlo. Venga, vamos a intentarlo. Esto es una putada. Porque quita... Con agua vendita esto quita... Un rasgo negativo. Es un... Es un... Un curio de estos general. Claro. Y no he contado con él cuando he decidido quitar el agua vendita. Porque claro, yo tengo organizado todo por zonas y después un general. Que he visto en más de un sitio. Pero... Pero... Mal. Está súper... ¿Qué le pasa? Debilidad. Creo que le voy a poner... Que se lleva uno, tío. Es que está... Me tiene hasta los huevos. A menos ya hemos revisado... Esta parte... Vamos a ir ya directo en tu araga. Que se me está haciendo el capítulo súper largo, eh. Estoy... Tardando mucho en hacer las cosas. Bueno, es que también hemos... Hemos como luchado un montón de veces, ¿verdad? Hemos tenido un montón de enfrentamientos. Me parece súper exagerado. Me parece súper exagerado. Porque lo conozco. Porque... Como si lo hubiera parido. Me cago en la leche. Me cago en la lechecita frita. Palas... Las palas no me las puedo quitar. Lo que voy a hacer es... A las malas malas, algo así. Hago... Zasca. Y ya está. Buah, esto era... Malo todo, ¿no? Si esto me suena que era súper malo todo. Bueno, menos... Menos con agua bendita. Por ahora lo de descartar agua bendita... Ha sido lo mejor que he hecho en la partida, eh. Sin ninguna duda. Oh, no. Los chalados esos, tío. Que mal... Me caen. Cabrón. No. 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 Un tometazo de enérgico. dos veces ya? vale vale, este en turno no muere pero se va a morir en el siguiente así que tampoco bueno, claro si hacen menos daño, jade puta pues igual también madre mía pero le he notado sangre antes yo no entiendo como a eso no se supone que le he dado sangre antes porque ahora tiene otra vez la celesta no entiendo pesado los cojones amigo madre mía, el triple kill esto también me voy a hacer también para ¿me lo está diciendo en serio? ¿eso es otra cosa para el agua sagrada? o sea, me está diciendo que me han salido como cuatro cosas de objetos que he descartado perfecto, perfecto si, es de vamos a descansar amigos porque menudo día voy a comer dos eso lo busco como excusa a ver no tengo nada que quita el envenenamiento nunca me ha hecho falta creo que esto que quita es tres que justo es este el que todos los compañeros pero a él no se le incluye ¿no? no ¿no? eso es que no bueno no 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 yo no no yo no no yo no así no 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 despertad y los tenemos encima en serio, pero cabrones tampoco para tanto se puede mover una pero no se puede mover una se puede mover eso no creo que se me publicaba, ¿no? exacto que desgraciada, que desgraciada de mierda eso quiero quitar el estrés con él con esto ¿qué te pasa? tiene el terror de mierda ese de los cojones, es verdad en cada turno entra en un estado aún más de terror a ver... voy a ir para la derecha joder, ¿cómo te lo dije? me cago en la... idos a la mierda ni aposta, cabrones, ni aposta coño impresionante es que no he pegado y lo he matado al menos se le ha ido esto bueno, te voy a pegar a estos dos por cuanto antes me quite al... al monjecito este de los... a este perfecto lo que hago así es un poco lo que voy a hacer es con este hacer la carga que le dará... al de... al de medio lo mata a esta mente nube de huida huida ah, vale, que chicha para atrás, ¿no? oh, toma que daño lo he hecho ahora, ¿no? que buena esa, joder un poquito más y este ya la última vez que quitamos es tres cuando... bueno, este ya le quedaron dos ni pensaba que hay que dárselo uno uno hip hop esto va a ser esto va a ser un poco más y que entiendo que que se Ahí, ahí Vale, todo es al máximo Toma, hostia Vale Perfecto Vale, yo no he tenido un mapa de la zona Vale, dice que hay un mapa de la zona pero no hace nada Pero con vendas Hostia, mira, me trae un contrato, madre mía ¡Un abogado, no! La sed Atacad todos, madre, por favor Ni os cortéis Ni uno Ya con tu puta existencia La... Cuando The slow death Unforeseen Unforrinto ¡Puedes morir! Ya, ya. Muere de un solo. Invitación del varón. Una invitación a la velada, Repetida de juegos sin tenimiento, la firma de Bar. Tengo que ir a hacer alguna vez esto porque es como si fueran unas invitaciones que nos hacen a... que por cierto, llevamos aquí como mil años y no han comido ni una vez los cabrones, ¿sabe? Voy a quitar una de comida porque me está molestando demasiado. Vamos a poner aquí esto de comida. Y es que si supiese que están una de estas dos subo al máximo la antorcha y hago así. Y hago así. Esto puede ser tan bien o tan mal que me dan ganas de llorar. Dime que está el nido de un lado. Haz patrulla. Haz patrulla, haz patrulla. Haz patrulla, hijo de puta. ¿Tengo que ir a un seleccionado para que haga la patrulla? ¿O la hace en cualquier momento? Aunque él no esté seleccionado. Es que... Ahora coméis y os explotaba la cabeza. Sin vergüenzas. Vale, ahí está más. Justo, en el momento oportuno. Él es un mago. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con... Con un sangraíto guapo, guapo. Esos que le gustan. Ahora alguien mete. Vale, al caldero. Me parece bien. Se ha cenado a la perfección. Ya, ya, ya. Sí, sí. Vale. Fuera. Oh, no me jodan. Hostia, que se puede esquivar eso. Dios mío, eres una maga. Madre mía, Dios. Nivel... Nivel máximo. Te quiero. Me he enamorado de... De esa diablo me he enamorado. Ay, hija puta. Ahora él me ha levantado, claro. Nada, creo que vamos a hacerle un nuke, ¿sabes? Ah, es que podemos matarla o no. Madre mía, qué buena es esa, joder. Créeme que no, es que eso no te salva. Créeme que eso no te salva, puta. Un plano. ¡Oh! Vaya enviaza de mierda. Voy a salir de aquí como alma que lleva el diablo. Paso, paso, paso. Chaval. Fuera. ¡Hala! Un poblado, por favor. Lo he desbloqueado. Los centenegas más oscuros. Solo sube 4 y hasta niveles de nivel 6. Qué poca pasta, tío. Qué poco dinero. Aventura de la foresta, ataques epilepticos. Epilepsia. Nos han dado planos, aunque bueno, planos, algo que no he usado en mi puta vida. Pero esto está cerca de poder hacerlo. Esto podemos dentro de poco mejorar todo al máximo. Que supongo que sea algo así. Entonces las misiones de nivel 6 tienen que ser jodidísimas. Jodidísimas. Impresionante. Vamos a quitarle enfermedades. Y bueno, pues... Aquí tenemos un plano más, pero tampoco tenemos aquí nada con lo que poder gastarlo, la verdad. Ah, mira aquí. Sala de actuaciones. Nada, tío. Es la peor de todas, joder. Búfalos. Claro, esto vas pillándotelo y vas bufando. Claro, esto es un brutal, eh. Dos de sangre a la semana. Todo aquí donde te puedes poner clásicamente casi a... Es que está muy bien. Madre mía. Los héroes con un nivel 3. Con lo cual pudiéramos usarlos ahora para subir de nivel. Claro. Tiene su... Nos valdría para ir mirando. De cogerlos y criarnos un tercer grupo. Bueno. De momento... Eh... Vamos a dejarlo por aquí. Uf. Le hemos tomado nuestra venganza por nuestros amigos caídos. Nuestros hermanos en armas. Madre mía. Me he puesto muy tenso, la verdad. Pensaba que iba... Ha sido más difícil. La instancia en sí que el boss. Cuando con nosotros fue justo lo contrario. El boss fue súper jodido y la instancia lo pasamos relativamente sencilla. Pero con estos hay un momento que pensaba que si volvía loco el ufón... Uff. Pues nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en futuros vídeos. Venga. Mañana más. Y mejor.